¡Esto te encantará! Toma un círculo de plastilina y ponle encima dos cortadores de galleta en forma de corazón. Presiona los cortadores. Retira el exceso de plastilina. Aparta los cortadores. Rellena el centro del corazón con resina epoxi. Usar una jeringa facilita esto. Deja que la resina seque. Luego espolvorea brillantina. Luego remata con otro corazón. ¡Este collar es hermoso! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Increíble! ¡Esta clase es la peor! ¡Qué aburrida! Ojalá fuera hora de ir a casa. Muy bien. ¿Quién hará este problema? ¡Yo! ¡Oh! ¡Elígeme! ¡Yo! 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 ¡Ah! ¡Qué afortunada! ¡Tú puedes! ¿Cómo haré esto en mi cabeza? ¡Oye! ¡Shh! ¡Ayúdame con esto! ¡Ay! ¡Ok! Tendría que apuntar perfectamente. ¡Los lápices! ¡A los lápices! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo pasó eso? ¿Alguna de ustedes fue la responsable? Mejor lo recojo. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Rápido! ¡Cambiemos de lugar! La profesora se distrajo. ¿De acuerdo? A cambiar mi apariencia. No puedo olvidar soltar mi cabello. Muy bien, la apariencia está bien. Sigue la actitud. Bueno, fue el último lápiz. Cuando quieres, resuelve esa ecuación. ¡Bien, de acuerdo! El primer número es un 2. Haré dos líneas. Sigue el 1. Será una línea. En la otra dirección, tres líneas para el 3. Y dos para el último 2. Siguen las curvas. Así, ahora los puntos. Uno donde cruza cada línea. Hay 6 puntos aquí. La sección central tiene 7 puntos. Y la última tiene 2. ¡Listo! A combinar el número. Da 672. ¡Hecho! Fue fácil. Veamos. Espera, ¿tú lo resolviste? ¡Maravilloso! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Saqué una A en mi examen! ¡Sí! ¡No lo creo! ¡Es genial! Sí, bien. Vaya, ojalá yo tuviera esa nota. ¡Ay, no, no! ¡Calma! Mira, yo lo arreglo. Pondré un poco de pegamento sobre esto. Y luego va en la mala nota. Y mira, ahora puedo quitar la calificación. ¡Tarán! ¡No más malas notas! Y ahora una mejor. ¿Una A? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! Oh, ah, de vuelta al trabajo. Sí, es cierto. ¡El hada se llevó toda mi tarea! ¿Qué? ¿Todavía sigue en cama? ¡Pero mírala ahora! ¡Son las 7 y media! ¡Se quedó dormida! Tina, Tina, cariño, despierta. ¡Llegarás tarde! Solo cinco minutos más. Ok, si así va a ser. Tina, ¡sal de ahí! ¡Woo! ¡Mamá es muy ruda! ¡Oh! ¡Qué es todo ese ruido! ¡Oh! ¿Quién está ahí? Buen día, cariño. A levantarse. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cariño, mírala ahora. ¡Son las 7 y media! Tu horario dice que despiertes a las 7. ¡Oh! ¡Claro, el horario! ¡La escuela y esas cosas! Sí, correcto. Ahora ven. ¡A vestirte! ¡Mamá, alto! ¡Puedo vestirme sola! ¡No soy una bebé! ¡Oh! ¡Te ves tan linda! ¡Como una princesita! Me gusta este conjunto. ¡Gracias, mami! ¡Oh! ¡Ese pelo! ¡Hay que hacer algo! ¿Y ahora? ¿Quieta? ¡No, mami! ¡Aléjate! ¡Lostimas mi cabeza! Bueno, hay que hacer algo con tu pelo. ¡Aguarda! ¡Podría hacer algo para domar tu melena! ¡Tengo una idea! ¡Ya vuelvo! Tengo estos moldes para pinzas para el cabello. Pondré algunos nerds. Lleno con dulces y sigue la resina. Transparente para que se vean los colores. Quiero que los dulces queden bien cubiertos. Y que los moldes se llenen hasta arriba de resina. ¡Allí están todos! Solo falta colocar los clips y dejar que se asienten. ¡Están listos! ¡Se ven tan lindos! Cariño, mira lo que tengo para tu cabello. ¡Clips de dulces! ¡Hechos con mis dulces nerds! ¡Guau! ¡Los amo! Seguro que sí. Sosténlos mientras te cepillo para que los uses. Pongamos uno de ellos. Uno de este lado y luego otro por aquí. ¡Sí! ¡Caramelos en mi pelo! ¡Es genial! ¡Gracias, mami! ¡Claro! ¡Y te ves tan linda! ¡Ay no! ¡Hay que llevarte a la escuela! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mira lo que tengo! ¡No puede ser! ¿Cuándo lo compraste? ¡Esta mañana! ¡Es púrpura y todo! ¡Guau! ¡Qué celos! ¡Quisiera tener un celular bonito! ¡Esperen! ¡No necesito un celular nuevo! ¡Tengo una funda bonita! ¡De hecho, son fundas! ¡Tengo más de una! ¡De acuerdo! ¡Supongo que eso es algo! Bueno, creo que tengo más. ¡Adoro este nuevo color! Bueno, ¡mira mis fundas de colores! Son lindas, pero no más lindas que mi celular púrpura. ¿Qué? Bueno, no me dejas más opción. ¿De qué estás hablando? ¡Que así sea! ¡Todas mis fundas! ¡Guau! ¡Tienes muchísimas! ¡Listo! ¿Lo ves? ¡Las fundas también son bonitas! ¡Guau! ¡Estoy impresionada! Bueno, ahora estoy un poco triste con mi teléfono nuevo. ¡Oh! ¡Tengo una idea genial! Tomaré este popote y lo cerraré con una alisadora. ¡Perfecto! Ahora la próxima parte. Usaré esta jeringa para llenarlo con líquido de colores. ¡Genial! Justo así, con un poco de espacio extra. También cerraré esta punta. Ahora necesito esta funda transparente. La cubriré con pegamento caliente. ¡Listo! ¡Peguemos el popote! Hice varios de diferentes colores para pegarlos en la funda. ¡Se ve genial! ¡Mira mi nueva funda! ¡Tiene burbujas que se mueven! ¡Guau! ¡Nunca había visto algo así! ¡Mi funda colorida y yo te veremos luego! ¡Oh, cielos! ¡Ahora estoy celoso! ¡Otra vez! ¡El pavo ahumado es el mejor! ¿Tengo que llegar al gimnasio en 15 minutos? Quizás mi sándwich tenga que esperar. Solo llevaré mi ropa de gimnasia conmigo. Pero desearía poder quedarme en casa. ¿Realmente necesito músculos más grandes? Será mejor que me coma esto más tarde. ¿Quién hubiera imaginado que habría una bolsa de plástico aquí? ¡Hasta pronto, señor sándwich! Sabrá aún mejor después de mi entrenamiento. ¡No puedo olvidar mi gel de ducha! Espero que todas mis cosas entren aquí. ¡No puedo olvidar mi gel de ducha! ¡Puedes quedarte en casa! ¿Loción? ¡Sí! ¡Entra allí! ¿Por qué se siente húmedo aquí? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mi sándwich se convirtió en sopa! ¡Sopa de jabón! ¡Oh, rayos! ¡Ya ni siquiera puedo oler el pavo! Nota personal. Ajusta las tapas con fuerza. ¿Ahora qué haré con todo esto? ¡Ya lo sé! Para mantener tus cosas a salvo de derrames desagradables, desenrosca las tapas antes de empacarlas. Luego desliza una gran bolsa sobre los botes y enrosca las tapas sobre el plástico. ¡Mira esto! ¡No habrá derrames en esta mochila! Si solo hubiese pensado en esto antes de empacar mi comida. ¡Ahora al gimnasio! ¡Diente, deja de huir de mí! ¿Te tengo? ¡Ya vas a de huir! ¡Es hora de tu baño y sí que lo vas a tomar! ¡Ah! ¿Ahora? ¡Callemos! ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cómo se escapó otra vez? ¡Oh! ¡Está suelta! ¡Sí, adoro a mis mochos! ¡Son los mejores! ¡Ejá! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Vente ya! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero bañarme! ¡Odio los baños! ¡Eres la más mala de la historia! Bien, entonces soy malvada, pero te bañarás. ¡No! ¡No puedes atraparme! ¡Nada de tallar! ¡Oh, Dios mío! ¡Me estás volviendo loca! ¡Hurra, patitos! ¡Bueno, nadando! ¡Es el mejor! ¡Oh! ¡Le gustan sus patitos de goma! ¡Muy bien! Creo poder hacer que eso juegue a mi favor. Necesitaré este vaso grande. Y luego lo llenaré con algo de epoxi transparente. ¿Miren todas esas burbujas subiendo la superficie? ¿Solo un poco más? Ok, eso debería bastar. Y ahora agregaré algo de color al epoxi. Unas pocas gotas deberían bastar y ahora puedo mezclarlo todo. Debo revolver mucho porque el epoxi es muy espeso. Ok, ya lo mezclé lo suficiente. Ahora déjame llevarlo al patito de goma. Muy bien, patito. Hora de recibir una ducha de epoxi. Solo quiero verterlo encima del patito para asegurarme de que esté recubierto. ¡Es muy espeso! Una vez vertido todo, necesitaré que se endurezca. ¡Sí, listo! ¡Tachán! ¿Qué te parece, cariño? ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Está toda distraída. Ahora es mi oportunidad de tallar. No puedo creerlo bien que está funcionando esto. ¡Sí! Amo los ensayos. Son los mejores. Amo crear argumentos. ¡Guau! Míralo escribir tanto. ¡Bicho raro! ¡No olvido usar transiciones! ¡Ah! Esta lima de uñas no sirve. Quiero otra. No, que sea la grande verde. ¡Oh! No olvido este argumento. ¡Sí! Muy bien. Solo falta mi excelente conclusión. ¡Ay, no! ¡Lápiz sin mina! ¡No, no, no! ¿Cómo terminaré sin él? Oye, ¿me prestarías un lápiz? ¡Oh, lo siento! Solo tengo esto. Bueno, yo me encargo. Dame eso. ¡Sí! Funciona. Está afilando el lápiz. ¡Genial! Una mina perfecta para terminar. Oye, ¿podrías darme una mano con el mío? Por supuesto. Te debo una. ¡Sí! ¡A mi teléfono! Este té está bien calentito. ¡Me encanta! ¿Pero qué diablos? ¿O en serio debería espabilarme y empezar mi día? ¿Acabo de dejar a esa taza sentada ahí? ¿No ha visto que estoy limpiando? ¡Espera! ¿Una mancha en la mesa? ¡No! Tal vez si le friego lo suficiente pueda quitarla. Espera. ¿Tiene otra taza más ahora? También dejo esta. ¡Y con otra mancha! ¡Ah, muy buena! Y me encanta esta taza con el pequeño cohete. ¿En serio? ¡Le estoy siguiendo por toda la casa! ¡Espera! ¿Otra vez? ¿Cómo puede Sonny beber tantas tazas? ¡Y las deja donde quiera que esté en cualquier superficie! ¡Ay, estoy agotada! ¡He estado limpiando sin parar! Tal vez quede algo para tomar en ella. ¿Eh? ¿Una rodaja de naranja? ¡Oh, déjame poner esto en algún tránsito y luego tomaré mi pistola de pegamento! Y dejaré un circulo alrededor de la rodaja con el pegamento caliente. No tiene que ser perfecto porque la fruta tampoco es perfecta. Pero sí quiero asegurar de que esté lo justo de grueso. Solo un poco más para que esta rugosidad esté más alta y mejor. Ahora hagámosla más vistosa. Agregaré brillantina dorada. No hace falta que sea mucha. No quiero sobrecargarlo. Es el momento de agregar epoxi y la verteré. Debo asegurarme de cubrir también la rodaja y la rugosidad del pegamento mantiene la resina epoxi en su lugar. Y ahora que ha fraguado, puedo sacarlo del molde. Está tan bonito, pero no está listo. Pintaré los bordes. Usaré esta pintura dorada brillante. ¡Listo! Mi posavasos al fin que está terminado. ¡Oh, Dios mío! ¡Está tan bonito! Quedó mejor de lo que pensaba. ¡Espera! ¡Asegúrate de que tu casa se siente en uno de estos posavasos! Deb, yo lo hice y ayudará a proteger nuestros muebles. Bueno, ya que está listo, me vendría bien una botana. ¡Espera un segundo! ¿Qué demonios? ¿De dónde salieron todas estas tazas? ¡Oh! Muy bien, a decorar mis crocs. Estos círculos se ven increíbles. Ahora cambiaré de color. ¡Quedará tan bonito! ¡Hermosos! Y ahora lo divertido. ¡Sí! ¡Mira, es fantástico! ¡Oh, wow! El clima está raro. ¡Viene una tormenta! ¡Oh, mi sombrero! ¡Vuelve aquí! ¡Wii! ¡Es el mejor viaje de mi vida! ¡Oh, no creo que vaya a regresar! Bueno, al menos terminé mis compras. Cortaré esta sandía. ¡Oh, miren qué color brillante! ¡Ay, huele tan fresco! Hmm, creo que tengo una idea. Lo voltearé y usaré mi bolígrafo 3D. Haz una línea hacia abajo y sobre la mesa. ¡Listo! Rodea la sandía. Y ahora, a llenar los triángulos. Amo llenar las formas. ¡Es divertido! ¡Perfecto! La cubrí toda. Pondré un adorno bonito. ¡Todo listo! ¡Terminé! ¡Sí! Hice un sombrero con la sandía. ¡Oh, es bonito! ¡Lo amo! Todo en orden. Puedes pasar. ¡Disfruta! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Olvídalo! ¿No viste los letreros? El código de vestimenta exige vestido. Tendrás que irte. ¡Adiós! ¡Oh, qué fastidio! ¡No lo sabía! ¿Qué haré ahora? ¡Oigan! ¡Mi bolígrafo 3D! ¡Sí! ¡Esto resolverá mi problema! ¡Uy! ¡Cuánto trabajo! ¡Y para terminar, un listón! ¡Sí! ¡Esto es un vestido! ¡Disculpa! ¡Regresé! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Bueno, ahora cumples con el código. ¡Que tengas una bonita noche! ¡Wow! ¡Tu vestido es increíble! ¡Gracias! ¡Lo hice yo misma! ¡Esta discoteca es genial! Nada como comer botanas en el sofá. ¿Por qué siempre me como esto tan rápido? ¿Quedan migajas? No. ¡Madison tiene un montón todavía! ¿Quieres compartir? ¡Qué envidiosa, Madison! Y realmente desordenada. ¡Uy! Estas frituras llenan más de lo que parece. Creo que sería mejor dejarlas. ¿Entonces puedo tomar un poco? ¿Estás loca? Estoy guardándolas para más tarde. La tienda ahora está cerrada. Comeré estas más tarde. Oye, Jenny. Mantén esas manos fuera de esa bolsa, ¿de acuerdo? ¡Madison, espera! ¡Oh, rayos! ¡Ay, cómo sucedió eso! Soy tan tonta. ¡Ja, ja, ja! Creo que es gracioso. Siempre estás riéndote de mí. Pero veamos quién ríe ahora. ¿Puedo ver eso por un segundo? Mira y aprende, amiga. Para asegurarte de que tus bolsas permanezcan cerradas, corta un popote de plástico así. Déjalo a un lado y toma tu bolsa. Toma un segundo popote y envuélvelo así. Ahora cúbrelo con el popote que acabas de cortar. ¡Rayos! Soy una genio del embalaje. Probémoslo. ¡Sí! ¡Aprueba de derrame! ¡Si tan solo hubiera pensado en esto antes! Sí, es asombroso, como sea. Vamos a darle a reproducir, ¿de acuerdo? Sus mamás y sus novelas románticas. No puedes separarlas. Ni siquiera se da cuenta de Jennifer. ¡Oh, vamos! Tengo que poner todo esto aquí. Cariño, ¿qué es todo hasta el boroto? No puedo meter todo el papel que necesito aquí. ¡Detente! ¡Estás arrugando todo! Sé que te he enseñado a hacer algo mejor que eso. ¡Dame eso! Esta no es forma de tratar tu tarea. ¡Mmm! Lo siento. ¿Por qué no usas la carpeta que te compré? No fue barata, ¿sabes? ¡Realmente! Quizás esta cosa sea más versátil de lo que pensábamos. Toma una carpeta como esta y corta su parte superior. Luego marca los separadores como desees. Coloca tus documentos para un fácil acceso. ¡No olvides este! Puedas agradecerme después. ¡Mira! ¡Esto es realmente muy lindo! ¿Y todos mis papeles están aquí? ¡Siempre sabes lo que es mejor, mamá! Solo espero poder mantener todo esto organizado. ¿Y la mejor parte? ¡Encontraré los papeles en segundos! ¿Dónde está esta importante tabla de moléculas? ¡Ajá! Mejor me apuro antes de llegar tarde. ¡Te contaré cómo va, mamá! ¡Finalmente puedo volver a mi lectura! Afilaré este lápiz lo más posible. ¡Oh, oh! ¡Viene un estornudo! ¡Oye, puedo! ¡Achá! ¡Ups! ¡Lo siento mucho! ¡Son muchas virutas de lápiz! ¡Uy! ¡Ahora me siento mal! ¡Oh, espera! ¡Esto podría funcionar! ¡Sí! ¡Tengo la solución! ¡No volverá a suceder! ¡Ok! ¡Tengo mi contenedor de tic-tac! ¡Saco las mentas y quito la parte superior! ¡El sacapuntas se encajará aquí! ¡La parte superior va al recipiente! ¡Ya puedo afilar mis lápices sin ensuciar! ¿Es seguro preguntarte ya? ¡Sí! ¡Tengo una solución! ¿Ves? ¡Guau! ¡Qué lista! ¡Rayos! Espero estar lista para esta prueba. ¿Qué está pasando allá? ¡No me dejan ver nada! ¡Oh, sí! ¡Vamos a festejar! ¿Una fiesta? ¿La mejor fiesta? ¡Impresionante! ¡La mejor fiesta de la historia! ¡Ya! ¡Y tengo el atuendo perfecto! ¡Es hora de la fiesta! ¡Pero estas uñas! ¡No puedo aparecer así! ¡Pero las manicuras son demasiado caras! ¿Cuánto tiempo puedo esconderme aquí? ¡Mi bolígrafo 3D! ¿Quieres unas uñas bonitas? Primero, coloca papel de pergamino. Una vez que definas las cutículas, traza el contorno de tu uña. Retira el papel. Termina de dibujar la uña. Luego, rellénala con el bolígrafo. El rojo siempre es mejor. ¡Se ve bastante bien hasta ahora! Usa una barra como esta para curvarla para que se ajuste a tu uña. Luego, quita el papel. Y debería tener el ajuste perfecto. ¡Tarán! ¡Son preciosas! ¡Qué cosa tan útil! ¿Quién necesita una manicura cara cuando puedes hacerla tú misma? ¡Oye! ¡Esas uñas son fabulosas! ¡Gracias! ¡Eso es lo que yo llamo un impulso de confianza! ¡Hacer sentadillas realmente está dando sus frutos! ¡Estar así debajo requiere músculo! ¡Oh! ¡Me descubrieron! ¡Hola, señor Jones! ¡Solo busco el baño! Bueno, fue un fracaso épico. ¡Espera un minuto! ¡Vuelvo enseguida! ¡No te enojes! ¡Solo quería un bocadillo! ¡Lindo! Resulta que mi gusto por lo dulce es más tecnológico. ¡Hora de una selfie! ¡Linda! ¿Debo ser rápido? ¿En puntillas? ¡Oh! ¿Hay alguien? Parece que no. ¡Oh! ¡Ava es linda! ¡Y gentil! ¡Es momento de ser valiente! ¡Amará el muffin que traje para ella! ¡Ay, no! ¡Aquí viene! ¡Está ahí! ¡Tengo que ser rápido! ¡Me esconderé aquí! Ok, está en su casillero. ¡Ve su teléfono! ¡No, no, no! ¡No es posible! ¡Es Jake! ¡Hola, Ava! Traje esto para ti. ¿Para mí? ¡Guau! ¡Se ven deliciosos! ¡Probaré la fresa de aquí! ¡Rico! ¿Quieres? ¡No! ¡No es justo! ¿Cómo me ganó? Bueno, es mi oportunidad. Le gustarán los tulipanes. ¡Hola, Ava! ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¡Hola! ¿Te ayudo en algo? Oh, no. Lo siento. No importa. Ok. Estas rosas huelen bien. Ava debe escribir. ¡Es mi oportunidad! ¡Ten, Ava! ¡Mi cuaderno! ¡Toma el mío! ¡Te encanta el morado! ¡Ah! ¡Jake va a ganar de nuevo! ¡Mira! ¡Tengo tres para ti! ¡Guau! ¡Tu cuaderno se ve gracioso! ¿Qué? ¡Vamos! Tomé lentejuelas y varias cuentas. Tomé de cada color que vi. Y tomé la tapa de esta lata. Puse pegamento caliente en la tapa. Luego presioné al cuaderno. ¡Eso es! ¡Un cuaderno divertido y brillante! ¡Te quedó tan genial! Y te compré tulipanes. No quiero trampas en mi prueba. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Cómo llegó ahí? ¡Ay! Creí que funcionaría. Ok, Stacy. Tú sigues. Yo, um... Un minuto. No dejaré que vea mi teléfono. ¿Pero cómo voy a colarlo en clase? Ah, Grace. Tú no te copiarías, ¿cierto? ¿Yo? No, nunca. Falto. Tengo una idea. Voy a tomar las chanclas de Grace. ¡Las tengo! ¡El crimen perfecto! Ahora haré unos ajustes. Un tijerazo por aquí y un corte por allá. ¡Eso basta! Mi teléfono está en la suela. Nadie sabrá que está allí. ¿Entra, Grace? Espero que funcione. Solo actúa normal. Todo parece en orden. No encuentro ninguna señal de trampa. ¿Me sorprendes? Creí que Stacy se iba a copiar. O bueno. Hoy va a ser el día más maravilloso. Y ahora, mis blancos dientes están listos para sonreír. ¡Wow! ¿Es en serio? ¡Ew! Ahora está cubierto de cabello. Esta cosa no se acercará a mi boca. A la basura se irá. ¡Adiós! ¡Espera! Quizás este pequeño chico pueda ayudar. Sabía que algún día sería útil. ¿Quieres evitar que tu cepillo se caiga? Usa el viejo truco del soporte de clip. ¿No son adorables? ¡Problema resuelto! Tanto si eres rico como si eres pobre, los trucos de lápiz 3T son para todos. No entiendo cómo la gente bebe limonada que no sea recién exprimida. Estoy tan aburrida. Quizás debería salir. Pero eso significa que necesito zapatos. Muy bien, entonces. ¡Yujú! Sí, Abba. Necesito zapatos. No es tan difícil. Elegí el par más brillante. ¡No! Oh, está bien. ¡Oh! ¿Rujo ardiente? No. ¿Sandalias? ¿Qué tal estos? ¡No! Los zapatos pueden ser un accesorio complicado. Al menos me gusta mi mitad superior. Está bien, Abba. Este es el último par que tienes. ¡Vamos! Ni siquiera está lloviendo. Por favor, no me despidas. ¡Solo sal! Tengo que resolver esto. ¿Puedo hacer mis propios zapatos? ¡Oh, chico, estoy perdiendo la cabeza! ¿Qué tal? ¿Usaría estos? ¡Eso es todo lo que me queda! A menos que... ¡Esa es una maceta muy bonita! ¡Lo tengo! Usa un bolígrafo 3D para rellenar los huecos. Continúa hasta que tengas la forma deseada. ¡Un espectáculo de suela! Ahora, toma un vaso de papel como este y córtalo por la mitad. Usa el bolígrafo para pegarlo. Estas líneas lo mantendrán fijo. ¡Sigue adelante! Y una vez que hayas terminado, saque el trozo de papel y usa una cinta para juntar las líneas. Hata un pequeño lazo elegante. ¡Lindo! A ella le encantarán. ¡Oh, Abba! ¡Te encontré el par perfecto! ¿Te gusta? ¿En serio? Muy en serio. ¿En serio? ¡Oh, Dios! Por favor, que le gusten. ¡No puedo perder mi trabajo por esto! ¿Estás seguro? ¡Mi vida depende de este momento! ¡Están perfectos! ¡Me los pondré! ¡Fiu! En realidad, son bastante lindos. Ojalá sean de mi talla. ¡Bien! Además, son únicos. Mejor los mostraré en Instagram. ¿Y este desorden? ¿Debo hacer todo por aquí? Muy bien. Déjame mostrarte cómo resolver esto. Esto es tan aburrido. Será mejor que anote esto en caso de que esté en la prueba. ¿Me están siguiendo? Bien, los próximos pasos. ¡Ah, es demasiado! ¿Por qué está haciéndolo tan difícil? ¿En serio? ¡De ninguna manera! Kate, ¿qué es tan gracioso? Hay una forma mucho más sencilla de hacer esto. Mira, te mostraré este truco. Es un 80%, así que tomaremos el 8. Y lo multiplicaremos por el 9 de 90. Eso nos da 72, que es lo mismo que la respuesta. ¿No estás tomando el pelo? ¿Es así de simple? ¡Guau! Eso es mucho más fácil. Tacharé todas estas notas y anotaré lo que Kate nos mostró. ¡Iuuh! ¡Qué gran alivio! ¡Qué gran alivio! ¿Ahora qué? ¡Qué bonito! Me pregunto si... Mamá, solo quería decirte que te amo. ¡Oh! ¡Qué chico tan dulce eres! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Yupi! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Se arruinaron! Mamá, tengo algo para ti. ¿Por qué significas mucho? ¡Vaya! ¡Todo tuyo! ¡Para demostrarte que me importas! ¡Adiós! Ahora tengo esta basura. ¡Oh, bueno! ¡Alto! ¿Podría hacer algo con esto? ¡Oh, sí! ¿Tienes un contenedor de papel viejo? Gira y coloca una copa de vino encima, boca abajo. Luego, pon flores por el borde. Usa los colores que quieras. Vierte resina líquida sobre el espacio libre. Y llénalo por completo. ¡Descuida! Debe cubrir las flores. ¡Espera que endurezca! Quita la copa y te quedarás con esta hermosa pulsera. Es muy única en su clase. Y son fáciles de hacer. Mamá, ¿te gustan las serpientes? No son reales. ¡Calma! Este video es realmente asombroso. Apenas puedo quitarle los ojos de encima. Te ganaste mi me gusta seguro. Quizás quieras mirar esa cuchara, Madison. Mmm, este cereal es tan bueno. Pero es un poco difícil de masticar. ¡Oh! ¿Cómo llegó esta cosa allí? Creo que se me quitó el hambre. Bien, puedo cambiarme. Sin nada de leche. Es la forma perfecta de lucir, ¿verdad? Esta sudadera también tiene cordones. ¡Oh! Estoy condenada. A no ser que... ¡Puedo envolverla alrededor de la cuchara! Después de algunas vueltas, saca la cuchara y vuelve a poner el extremo suelto. Sigue tirando hasta que se vea así. Ahora no caerán en tu comida. Bien, ¿dónde me quedé? Rayos, ¿este video es sobre mí o qué? ¡Hola, Ava! Hoy estás resplandeciente. ¿Es eso real? ¡No! Ese es David. ¡No! ¡Mi pelo! Se suponía que eso se vería coqueto. Estúpido pelo largo. Eso es mejor. Ni siquiera me nota. Ava recibe toda la atención. ¿Es en serio? Intentemos esto de nuevo. Está todo bien. Ah, todas mis cosas se cayeron. Este día sigue mejorando. ¡Hola, David! ¡Wow! ¡Mira los pendientes de Annie! ¡Hola! ¿Y yo? ¿Perdón? ¿A dónde vas? ¿En serio te gustan? Son únicos. Solo envíame un mensaje en Insta. ¿Ani cree que es hábil? Sus aretes son geniales. Me gustan tus pendientes. ¡Te ayudaré a hacer unos! Traza la imagen de una hoja con un bolígrafo 3D. Coloreala también. Parece una hoja real, ¿ves? Una vez que esté seca, pega una cadena. Luego, agrega otra hoja abajo. Puedes mezclarlas y combinarlas. ¡Lindo! ¿Ani? ¡Gracias! Al menos parecen caras. ¡Es día de exámenes otra vez! Por suerte, vine preparado. ¡Hola, hoja de trucos! Con una planificación cuidadosa, escabullir tu teléfono en clase no tiene por qué ser tan difícil. Y un poco de creatividad es muy útil. Y si eres realmente astuto, puedes llevar las cosas a un nuevo nivel. ¿Qué fue eso? No se permiten teléfonos, ¿recuerdan? Ah, el arte es espectacular, ¿o no? Echemos un vistazo más de cerca. ¡Uy! Mira todo este arte. No me lo esperaba. ¡Sigamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, pequeño busto! ¿Sabes qué? Esto me inspira. Hora de ponerse a trabajar. Mi molde de caja está listo. ¡Pierta el emplasto! ¡Oh, Dios mío! Está muy húmedo. Mejor mantengo mis ojos cerrados. Espera, espera. Pon en pausa este video. Necesito unas botanas antes de continuar. Estas papitas deberían bastar. ¡Sí, oh, sí! ¡Ya estoy destrozando este nivel! ¿Acaso hay un espacio para mí aquí? ¿O una silla desocupada? Solo me apretaré hasta aquí. Tío, al fin. Me tomó una eternidad llegar hasta aquí. Pero ahora todo está listo, así que es hora de empezar. Mejor me aseguro de que esté estirada y lista. ¡Ah, mejor! ¡Furia! ¡Me echar este calabozo y no seré el récord de velocidad! ¿Qué? ¿Creen que pueden lanzarme esos TNJ? ¡No les resultará! ¡Mueran! ¡Ay, qué diablos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, hombre! ¡Me perdí a batir el récord de velocidad! ¿Ah, qué? ¿Mi teclado? ¿Qué le pasó? ¡Mis teclado están por todos lados! ¡Lo arruiné por completo! ¡Mira esta doble U! Bueno, suficiente desastre de ella. Debo hacer algo diferente para arreglar este problema. Y ahora es el momento de agregar algo de Foxy. No quiero llenarme más. Eso solo causará problemas. ¡Listo! Las llené todas y ahora están asentadas. Ahora puedo sacarlas. ¡Oh, mire qué bonita está esta! Ahora puedo ponerlas en mi teclado. Reemplazarán las teclas que me faltan. Muy bien, me siento genial con mi nuevo y lindo teclado. Hora de volver a mi carrera. Solo debo estirarme. ¡Furia! ¡Vamos, puedes hacerlo! Presiona más fuerte, más rápido. ¡Espera! ¡Wow! ¡Yo lo creí! ¡Faqué el récord! ¡Mi teclado de la suerte fue la clave! ¡Oye, muy bien! ¡Buen trabajo y toda una ronda de aplausos! ¡Estos papeles están mezclados! ¡Qué fastidio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Au! 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 ¡Todo es aún peor ahora! ¡Suficiente! ¡Arreglaré este problema! ¡Ven aquí, engrapadora! ¿Ah? ¿Por qué no funciona? ¡Sin grapas! ¡Por supuesto! ¡Oye! ¡Un segundo! ¡Tengo una idea de lo que puedo hacer! Ok, papeles organizados de forma ordenada. Y ahora mi cúter. Haré dos cortes aquí y aquí. Doblo aquí y las puntas al otro corte. ¡Aquí vamos! ¡Está grapado sin grapas! ¡Ah, genial! Mis papeles están organizados. Y no se va a soltar. ¡Hora de ir a clase! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! ¡Son para ti! ¡Eres la mejor! Me pregunto qué es. Aquí tienes. Espero que te guste. ¡Wow! ¡Me están mimando! ¡Qué bueno que tengo amigas como ustedes! ¿Es en serio? ¡Wow! ¿Qué? ¿Es el cumpleaños de Stacy? ¡Ah, hola! ¡Hola, Emily! ¡Gracias de nuevo! ¡Se me olvidó! ¿Qué voy a hacer? ¡Tal vez hay algo en mi bolso que pueda darle a Stacy! ¿Tal vez le gustaría un pollo de goma? Pensándolo bien, tal vez no. ¿Qué más tengo? ¿Taca falsa? ¡Siempre hace sonreír! ¡No, no puedo darle eso! ¿Un nuevo iPhone? ¡Genial! ¡Es lo peor! ¡Se va a enojar! Podría comprarle algo después de clases. Espero que no le importe. ¡Estas flores huelen bien! ¡Ya sé! ¡Una tarjeta! Digo, la intención es lo que cuentan, ¿no? ¡Se ve horrible! ¡Vamos, piensa en algo! ¡Un minuto! ¡Creo que lo tengo! ¡Sé quedarle para su cumpleaños! ¡Hora de trabajar! ¡Divoco puntos en la portada de mi cuaderno! ¡Será un patrón aleatorio! ¡Hago lo mismo con diferentes colores! ¡Y voy a continuar hasta haber llenado la página! ¡Se ve genial! ¡Creo que es suficiente! ¡Cubro el cuaderno con cinta transparente! ¡Debe quedar prolijo! ¡Y corto el exceso de cinta! ¡La última parte! ¡Aplico pintura negra en la cinta! ¡Esta esponja hará que la aplicación sea uniforme! ¡No quiero que falte en ningún lugar! ¡Debo que la pintura se seque ahora! ¡Uso un pincho de madera para tallar un mensaje en la pintura! ¡El pincho la raspará! ¡Y revelará los colores que hay debajo! ¡Es un efecto genial! ¡Terminado! ¡Ah, Stacy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, Emily! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Ven aquí, mejor amiga! ¿Entonces tienes pastel? ¿Tienes alguno de estos trucos matemáticos? ¡Cuéntanos en los comentarios! ¡Y no olvides compartir este video con tus amigos! ¡Y suscribirte a la página de nuestro canal para ver más videos geniales como este! ¿Cómo voy a introducir mi teléfono? ¿Cómo voy a introducir mi teléfono? ¡Ah! ¡Lo tengo! Solo necesito cinta adhesiva de doble cara. ¡Listo! ¡Apunta y pega! ¡Wow! ¡Oh! ¡Intentamos de nuevo! ¡Quédate ahí! ¡No fui yo! ¡Ah! ¡Alergias! ¿Qué pasa con este chico? ¡Vamos! ¡Quédate ahí! ¡Ah! ¡Sentí algo! ¿Qué pasa? ¿Me estás hablando? ¡Parece que tengo novia! ¡Se ve bien, señor Smith! ¡Oh! ¡Eres muy dulce! ¡Buena suerte hoy! ¡Hola, señor Smith! ¡Hola, Annie! Veamos qué escondes. Hasta aquí todo bien. ¡Ah! No detecté nada. Estoy limpia, lo juro. Si tú lo dices... ¡Esto funcionó de maravillas! ¡Gracias por la ayuda, hermano! ¡No te vi! ¿Mi música? No sé si te gustará. ¡Aquí viene el beat! ¡Es hora de poner esto en pausa! ¿Eso es un pájaro? ¡Nos vemos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero sé qué hacer! ¡Veamos! ¡Definitivamente esto no! ¡Bingo! ¡Justo lo que quería! ¿Ves este dispensador de cinta? ¡Saca la cinta y reemplázala con los audífonos! ¡Perfecto! ¡Espera! ¡Es hora de escanear! ¡Nada se le pasa a esto! ¡Rayos! ¡Nada aún! ¡Ajá! ¡Te atrapé con las manos en la masa! ¡Esto es cinta! ¿Cómo es posible? ¡Entra! ¡Ese truco funciona como magia! ¡Y también es un poco útil! ¡Justo a tiempo para el solo de guitarra! ¡Fue el episodio más gracioso! ¡Me pregunto a dónde irán! ¡Oh cielos! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Mira! ¡Una fiesta Pop It! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Tu Pop It es tan bonito! ¡Yo también tengo el mío! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hay un guardia! ¡Y no permiten comida ni bebida! ¡Pero nuestros dulces! ¿Qué vamos a hacer? ¡Realmente quería ir a esa fiesta! ¡Oye! ¡Creo que podemos ir y llevar nuestros dulces! ¡Mira! ¡Podemos tomar tu funda de celular Pop It! ¡Colocaré la foto de una cámara aquí! ¡Y luego podemos llenarla con Skittles! ¡Un dulce en cada agujero del Pop It! ¡Debo aprovechar el escondite al máximo! ¡Y ahora el chocolate! ¡Lo derretí! ¡Así que será fácil ponerlo! ¡Simplemente lo serviré sobre los Skittles! ¡Genial! ¡Se ve perfecto! ¡Ya se enfrió! ¡Todo listo! ¡Fueres un teléfono normal! ¡Genial! ¡Eres tan ingeniosa! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Puedes pasar! ¿No leíste el letrero? ¡No se permite comida ni bebida! ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Tengo mi Pop It! ¡Pasa! ¡Nunca había visto una funda de celular Pop It! ¡Me gusta! ¡Que te diviertas! ¡Parece que no hay nadie cerca! ¡Hora de mi Pop It gigante! ¡Wow! ¡Hay tantos Pop It aquí! ¡Ven! ¡Ayúdanos con este grande! ¡Es la mejor fiesta jamás! ¡Ganaremos el concurso! ¡Vamos, vamos! ¡Vas a romper el récord! ¡Oye! ¿Quieres intercambiarlos? Oh, está bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de unos bocadillos! ¡Tarán! ¡Listo para comer! ¡La funda Pop It se sale fácilmente! ¡Es como una barra de chocolate casera! ¡Delicioso! ¡Come un poco! ¡Oigan todos! ¡Colemos unos dulces! ¡Comen con nosotros! Necesitaré muchas cuentas para esta manualidad. Y sé que me encantará. Después necesito pegamento. Lo pondré sobre las cuentas. Quiero cubrir toda la forma. Nadie quiere un corazón roto. ¡Y este anillo es precioso! ¡Se ve muy bien! Pero yo tengo un bolígrafo 3D. Dibujaré la silueta de una flor. Ahora puedo pintarla. Comenzaré con los pétalos. Pero dejaré el centro vacío por ahora. Cambiaré de color. Usaré el amarillo para el centro de la flor. Le agregaré esto. ¡Y ya está! ¡Guau! Verla me hace sentir feliz. Todos adoran las flores. ¡Mira eso, muñeca! ¡Guau! ¡Y ese collar! ¡Es asombroso! Espera, ¿en cuánto? ¿900 dólares? ¿Es una broma? ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Llueve literatura! No podría permitirme eso. Es tan injusto. ¿Qué compraré con 10 dólares? Hora de salvar el día. Espero que el disfraz funcione. ¿Quién eres? Eso no importa. ¿Esto es tuyo? Sí, mira ese collar. Me quedaría genial, pero es muy caro. Espera, te mostraré algo. ¡Guau! No, no sé qué decir. Es mucha plastilina. ¿Acaso siempre llevas eso contigo? Porque es un poco raro. No me juzgues, intento ayudarte. Oh, está bien. Podríamos usarla para tu collar. ¡Uh, eso me agrada! ¡Quiero esa! ¡Adoro el azul! ¡Qué dulce! Pero te costará. Espero que esto sea suficiente. Si es efectivo, soy feliz. Debo ver que no sea falso. Yo debo trabajar. Le daré forma de disco. Corté una jeringa a la mitad. Y lo usaré para quitar dos círculos. ¿Se ve bien? Enrollé plastilina blanca y la meteré en los agujeros. Ahora cortaré el disco en dos partes. Necesito un vaso. Le quitaré un poco de plastilina. Haré esto a un lado. Le agregaré plastilina negra. Y uniré todo a la otra mitad. Quiero que parezca una boca. Lo enrollaré para deshacerme de las marcas. Con eso basta. Usaré una regla de metal para cortarlo. Quiero hacer discos delgados. Pero debo evitar aplastarlos. Con eso bastará. Me recuerda a alguien. Ahora debo transformarlo en un collar. Tengo unos pequeños ganchos. Los meteré en la plastilina. Después le pondré más discos. Y obtendré un collar de blue. Le puse una cadena en el otro extremo. Mira. ¿Qué tal me queda? Guau, asombroso. Mi trabajo aquí está hecho. Adiós extraño. Qué agradable sujeto. Mmm, necesitas unas joyas, muñeca. No te preocupes. Yo me encargo. Me sobró plastilina. Guau, qué elegante. Somos gemelas. Vamos, debemos presumir nuestras nuevas joyas. Presten atención. Quiero que respondan esto. Es difícil. Vaya que lo es. Debería haber estudiado más. No sé nada de esto. No, no lo lograré. Oye. Déjame en paz. Oh, no. Mi bolígrafo. Oye, Mickey. ¿No te sobra un bolígrafo? ¿Eh? Mordí demasiado el mío. Oh, espera. Aquí tienes. Muy bien. Continuemos. Sé que voy a reprobar. Oh, ¿es una broma? ¿Qué fue eso? Mi bolígrafo. Eres un monstruo. Shh. Hola. ¿Me prestas un bolígrafo? Haría lo que sea por ti. ¿Otra vez? ¿Por qué me pasa esto? No puedo creerlo. Soy más fuerte de lo que pensaba. El tiempo se acaba. Debo apresurarme. No puedo usar nada de esto. Oh, ¿nadie puede ayudarme? Ni siquiera lo pienses. Espera, ¿por qué me estás mirando? Busca a alguien más. Saben, no los culpo. Disculpe, ¿tiene un bolígrafo? No hay problema, Ashley. Toma este. ¡No! ¡Alto! ¡Escóndalo! ¿Me perdí de algo? Sabes, creo que lo perdí. Pero, ¿y cómo lo sostenía? No, no sé de qué estás hablando. Bueno, tendré que conformarme con esto. No tiene caso. Ya no puedo soportarlo. Sé qué hacer. Necesito el tubo de tinta de mi bolígrafo. Le haré algo irrompible. Tengo un molde. Le pondré el tubo de tinta. Ahora debo decorarlo. Le agregaré pétalos de flores. Quedará muy bonito. Tengo este frasco de brillantina. Las verteré en resina epoxi. Y las mezclaré. Quiero combinarlas bien. Quedó muy bonita. Ya puedo verter la resina en el molde. Debo cubrir las flores. Lo llenaré por completo. Y esperaré a que se seque. Ya puedo quitarlo del molde. Sale sin problema. ¡Guau! Miren eso. Se lo daré a Ashley. ¡Guau! ¿Es para mí? No puedo esperar para probarlo. ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Oh! ¡Vamos, Ashley! ¿Es una broma? ¡Oh! ¡Cantillo intacto! ¡Impresionante! Solo para asegurarme. ¡Sí! Es la prueba de Ashley's. ¡Es una obra maestra! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bies para todos! Hoy es el día. Puedo relajarme e ir a una fiesta. ¿Qué me pondré? Veamos. ¿Esto se ve bien? ¡Qué gran elección! Debo vestirme. ¡Guau! ¡Me veo bien! Me falta algo. ¡Quiero destacar! ¡Ya sé qué puedo hacer! Tengo justo lo que necesito. ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Miren nada más! Le dará un poco de brillo a mi atuendo. ¿Qué tal me queda? ¡Vaya! ¡Me veo preciosa! ¡Ya estoy lista! Espera. La tiana de Ashley era una vergüenza. Me habría dado pena si no me hubiera reído tanto. ¡Ya no quiero ponerme esto! ¡A quién engaño! ¡Las fiestas no son para mí! ¡Me acostaré en el sillón y sentiré pena por mí misma! ¡No volveré a salir! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Guau! ¡Estoy mejorando con las apariciones! ¡Oh! ¿Qué sucede, Ashley? ¿Hola? ¡Nunca me pasa nada bueno! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste aquí? ¡Soy tu hada madrina! ¿Cuál es el problema? ¡No es obvio! Solo quería verme bien para la fiesta. ¿Eso es todo? Irás al baile, es decir, a la fiesta. ¡Esto no me gusta! ¡Haz algo! Lo siento, varita nueva. Aún no me acostumbro. ¡No vuelvas a hacerlo! ¿Qué más tienes? Está bien. Dame un momento. ¿Qué tal si... Espera. ¡Qué varita tan extraña! Pero creo que puedo usarla. Le daré un cambio de look a esta tiana. Usaré el bolígrafo 3D para seguir su forma. Bordearé las piedras. Quiero crear un marco. ¡Adoro ese color! Ahora usaré otro. Y pintaré las piedras. Iré de punta a punta. No olvidemos las joyas más pequeñas. Ahora puedo quitarla con cuidado. Saluda a tu nueva y mejorada, Tiara. ¡Lo sé! ¡Es asombrosa! Aquí tienes. ¡Oh, cielos! Creo que voy a llorar. ¡Es perfecta para mí! Esperen. ¿Qué está pasando? ¡Adorarás esta parte! ¡Guau! ¡Increíble! Estos anteojos no combinan con el vestido. ¡Vaya! ¡Mírenme! ¡Soy hermosa! ¡Muchas gra... ¿Ah? ¿A dónde se fue? No pude decirle cuánto aprecio su ayuda. Pero gracias. ¡Hora de la fiesta! ¡La, la, la! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi cocina! ¡Serás una gran sirena, muñeca! ¡Mmm! ¡Qué es ese olor! ¡Mamá hizo cupcakes! ¡Mmm! ¡Se ven bien! ¡Alto! ¡Ah! ¡Tenemos problemas técnicos! ¡Solo quiero uno, mamá! ¡Jamás! ¡Mmm! ¡Eres mala! ¡Se cree tan lista! Terminaré tu cola. ¿Dónde estaba? ¡Oh, la crema! ¿Qué dices, amiguito? ¡Repítemelo! ¡Eso suena genial! Después haré un delicioso platillo con tomates. ¡Espera! ¡No lo hagas, Ashley! ¡Hola! ¿Cómo están? Este es mi perro. Le gustan los largos paseos por la playa. ¡Ashley! ¡Ah! ¡Hola, mamá! ¡Largo de aquí! ¡Lo siento! ¡Solo quería volverme a viral! ¡Pondré mis cupcakes por aquí! ¡Mmm! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Será el crimen perfecto! ¡Mamá no sabrá nada! ¡Miren! ¡Saya una influencer! ¡Vamos a cocinar! ¡Necesito mi tazón! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Ah! Sé que está por aquí. ¡Mmm! ¡Lo sospechaba! ¡Ah! ¡Delicioso! ¿Ven con qué debo lidiar? ¡Oye! ¡Dame eso! ¡Vendrás conmigo! ¡Dame el tazón! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Tienes glaseado en la nariz! ¡Oh! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Uno de los misterios de la vida! ¡El show se acabó! ¡Todo se arruinó! ¡Tal vez pueda arreglarlo! ¡Dame un momento! ¡Lo lamento mucho! ¡Solo quería entretenerlos! ¡No puedo ni hacer eso! ¡Oye, mamá! ¡Mira esto! ¡Cómo se siente! ¡Uy! ¡Sigue así! ¡Espera! ¡Déjame ver eso! ¡Ashley! ¿Qué hiciste? ¡Es mi batidor! ¡Solo quería ayudar! ¡Déjame pensar! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¿Qué esperas que haga con esto? ¡Un momento! ¡Ya sé! ¡Esto les gustará! Tomaré este hilo de plástico. Cortaré secciones. Y formaré círculos con ellas. Tomaré mi bolígrafo 3D. Lo usaré para unir las partes. Y seguiré subiendo. ¡Quiero crear un mango! ¡Ya tengo un batidor práctico! ¡No es fantástico! ¡Disponible en mi tienda online! ¿Tienes una tienda? En fin, toma tu tazón. Ese es mi asistente. ¡Hace maravillas! ¿Cómo se apaga esta cosa? ¡Vaya día! Necesito relajarme. ¡Qué trabajo tan duro! ¡Oh, sí! ¡Se siente muy bien! ¡Justo ahí! Bien, usaré este marcador. ¡Aquí voy! ¡A escribir! ¡El cabello de Kevin es lindo! ¡Y es tan dulce! ¡Qué lindo! ¡Ay, lo vería todo el día! ¡Vaya! ¡Debí soñar despierta! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Dibuje su nombre y corazones! Muy bien. Allí está el borrador. ¡No sale! ¡No se borra! ¡Usa el marcador equivocado! ¡Oh! ¡El vaso de agua! ¡Tomaré un gran sorbo! Ok, estoy lista. Y ahora a frotar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bórrate! ¡No sirve de nada! ¡Tampoco funciona! ¿Qué voy a hacer? Me avergonzaré para siempre cuando vean esto. Ah, ¿qué está pasando aquí? Sí, lo siento, pero no se borra. Calma, tengo un truco que ayudará. Con este marcador de pizarra. Cubre el marcador permanente con el común. Cada línea cubierta. Ok, ¿estás mirando? Sigue el borrador. ¿Ves? Todo sale con el borrador. No debes frotar. ¡Tarán! No más Kevin escrito en la pizarra. ¡Ay! Así está muchísimo mejor. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí viene Kevin! ¡Uy, estuvo cerca! ¡Descuida! Mis labios están sellados. ¡El primer invitado! ¡Hey, chica! ¡Te ves genial! ¡Tú también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, es una funda! ¡Gracias, pero ya tengo esta! Lo siento, pero tengo algo más. ¡Aquí tienes! Yo, ah, tengo dientes. ¡Claro, sí! Debe haber algo más. ¡Oh! Hmm, olvidé que tenía esto. Lo siento mucho. Espera, ¿un polígrafo 3D? ¡Tengo una idea! Pon el teléfono en la mesa. Dibuja sobre él con tu bolígrafo 3D. Trabaja de abajo arriba. Usa tu creatividad. Solo cubre todo el teléfono. No pierdas ningún lugar. Pero evita el lente de la cámara. Toma tu tiempo en esta área. Dibuja por los costados. La idea es tener una funda segura y original. Como esta. Ok, te traje algo más. ¡Wow, me encanta! ¡Genial! ¿Puedo entrar? ¡Ah, otro invitado! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te traje un regalo! ¡Ah! ¡Sonó la campana! ¡Necesito el borrador! ¡Oh, no! ¡Me atraparon! Tengo que actuar natural. ¡Alto ahí, Madison! Como te gusta dibujar en la pizarra, puedes resolver esta ecuación. ¡Oh! No estoy segura. ¡Psst! ¡Kate! ¡Ayúdame! No me preguntes a mí, no lo sé. ¡Oh! ¿En serio, chicas? Ven aquí. Déjame mostrarte. Solo usa tus dedos. Los que dibujaste, quiero decir. Tenemos seis, siete, ocho, nueve y diez en cada dedo. Ahora, ¿dónde está el siete? Aquí mismo. Y el ocho está este dedo. Ahora llena todos los números inferiores también. Bien, tenemos cinco dedos en total. Entonces, escribimos cinco aquí y luego, ¿qué pasa con los dedos que quedan? Tres en esta mano y dos en esta. Multiplica eso y obtenemos seis. Y esa es la respuesta. ¡Wow! No sabía que nuestros dedos pudieran hacer tanto. Bueno, soy la maestra. Ahora, toma asiento. ¡Ay! Ya es de mañana. Cinco minutos más. Tenía el mejor sueño. ¿Ah? ¿Qué hora es? ¡Ay, no! ¡Llegaré tarde! Debo apurarme. Vamos, debe haber algo aquí que pueda usar. ¡Oh! Esto servirá. Aún puedo alcanzar el autobús. ¡Espera! ¡No! ¡Regresa! ¡Espérame! ¡Oh! Esto es tan molesto. No tengo tiempo para esto. Estoy fuera de forma. Al menos hago algo de cardio. ¿Ah? ¿Matthias? Perdón por esto. Así está mucho mejor. ¡Oh! ¿Estas cosas tienen frenos? Puedo correr lo que sigue. ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Adiós mío! ¡Qué bueno que usé tenis hoy! ¡Adiós, gatito! ¡Lo hice! ¡Lo siento! ¡Me quedé dormida! ¿Estás bien? ¿Estás sudando? Y mucho. Fue una de esas mañanas. Tuve que correr hasta la escuela. Por eso no hago ejercicio. ¿Qué es ese olor? ¡Ah! Creo que voy a vomitar. ¡Ay no! ¡No se ve bien! ¡Esto es tan vergonzoso! Eso es malo, pero está bien. Puedo ayudar. Toma estas toallas higiénicas. Mmm, dame tu camiseta. Vamos, quítatela. Confía en mí, va a funcionar. Ok, pero será mejor que no mires, Matthew. Gracias, no tardaré. Primero doy vuelta la camisa. Luego quito el papel protector de la toalla. La pegaré encima. Pongo las toallas en cada punto en donde pueda parecer mucho sudor. Una más bastará. ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Guau, qué diferencia! ¡Me hacía falta! ¡Gracias! ¡Guau, el aire huele muy bien! Y ya no apesta. ¿Qué tal, Stacy? Tal vez hoy sea un buen día. Llegué temprano a clase. Escucharé música hasta que llegue la profesora. Tomaré mis audífonos. Aquí están. Esto va a relajarme. ¿Qué? ¿Esto es tan raro? Mis audífonos se volvieron de chocolate. ¿Qué está pasando? Un minuto. Creo que sé lo que pasó. ¡Guau, qué bonito! Soy el ara del chocolate y amo repartir la felicidad con dulces. ¡Es tan sabroso! ¿Qué es eso? Creo que me divertiré un poco. Digo, todos aman el chocolate. ¿Es verdad? Amo el chocolate. Voy a disfrutarlo. ¡Alto! Tal vez no fue el hada del chocolate. ¡Oh! ¿Qué es esto? Parece divertido. ¡Oye! ¡No! ¡Vete! ¡Eso es mío! Nunca me toca nada bonito. Stacy es tan mala. ¿Quién me llama? ¡Oh, Jake! ¡Mi amor! ¡Es tan dulce! ¡Hola, cariño! ¡Me vengaré! Tengo una gran idea. ¡Eso es, Robert! Tengo el estuche. Y ahora del otro lado. Espero a que se endurezca. Creo que fue suficiente. ¡Esto se ve genial! Mejor lo pongo en su lugar. ¡Eso le pasa a Stacy por no compartir conmigo! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Es el mejor! ¡Actúa normal! ¡Ella no sospecha! ¡Me voy a la escuela! Lo guardaré todo y podré irme. ¡No olvido mis audífonos! ¡No, claro que no! ¡No puede ser! ¡No! Estábado. Lo que significa bocadillos todo el día. ¿Adam? ¡Ay, no puede verme así! Barreré más tarde. ¡Luce despierta! ¡Luce despierta! ¡Hola, bebé! ¿No es lindo? Espero que no pueda ver las migajas a mi derecha. Si bien las cosas pueden parecer tranquilas ahora, un movimiento puede cambiarlo todo. ¡Oh, oh! ¡Auch! ¡Eso tuvo que doler! ¡Ahora tengo un dolor de cabeza tremendo! ¡Adam! ¿Todavía está en línea? ¡Colgó! ¡Esto apesta! ¡Oye! Creo que sé cómo solucionar esto. Para evitar que se te caiga el teléfono en la cara, pon una banda para el cabello sobre la funda del teléfono vacía. Luego, vuelve a colocar el celular. Es como si fuera parte de tu mano, ¿ves? ¿Adam? ¿Eres tú? ¡Lo siento! ¡Soy tan torpe! ¡El teléfono no caerá! ¡Pintaré el corazón con la tiza! ¡Ay, tengo hambre! ¡Yupi! ¡Pizza! ¡Amo la pizza! ¡Genial! ¡Oh! ¡Se cayó justo en mi playera! ¡Ahora estoy sucia! ¿Por qué lloras? ¿Qué ocurre? ¡Manché mi playera! ¡Es mi favorita! ¡Oh, Dios! Ok, ok, calma. Ok, debe haber algo que pueda hacer. ¡Espera! ¡La tiza! ¡Claro! ¡Puedo usar esto! Ok, tengo la tiza y la mancha. Vamos a cubrir bien la salsa. Bien, eso es. Cubierta. ¡A la lavadora! ¡Tarán! ¡Mira! ¡Está limpia! ¿Lista? ¡Aquí tienes! ¡Viva! ¡Gracias, papi! ¡Oh, espera! ¡No más pizza, sí! ¡Bien! ¡Eso cuidará tu playera de las manchas! ¡Rica! A veces tu papá salva el día. ¡Chris! Necesito tu ayuda. Todo está en tus manos. Puedes contar conmigo, Annie. ¡Alto ahí, señorita! ¡No tengo nada! ¿Qué está haciendo Chris? No puedo confiar en él para nada. ¡Esto querido! Operación teléfono en auto en marcha. Cinta adhesiva asegurada. Teléfono listo para usar. ¡Y listo! ¡Cuidado con las piernas! ¡Fácil! ¡Cuidado al girar! ¡Destino alcanzado! ¡Amo un buen viaje por carretera! ¡Qué día! ¡Oh! ¡Ese parece un buen lugar para sentarse! ¡Guau! ¡Esto es hermoso! ¡Me encanta estar entre la naturaleza! ¡Ah! ¡Hay una linda ardillita! ¡Hola, pequeñín! ¡Oh! ¡Podría pintarte! ¡No te muevas! ¡Ups! ¡Eso estuvo cerca! ¡Perdón! ¡Solo será un minuto! ¡Tal vez pueda apoyarme en el banco! ¡Espera! ¡No! ¡Esto no funciona! ¡No puedo ponerme cómoda! ¿Por qué es tan difícil? ¡Oh! ¡Esto es tan frustrante! ¡Oh! ¡Esta pizza está tan deliciosa! ¡Oh! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola! ¿Puedo llevarme esa caja? ¡Te pagaré! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pero no la pizza! ¡Genial! ¡Puedo comprar más pizza! ¡Este es mi día de suerte! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Usaré esto para apoyar la tapa! ¡Luego pondré mi papel contra ella! ¡Es como el caballete de un artista! ¡Ahora puedo pintarte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo pintar a la señora de la pizza! ¡Esto se ve tan bien! ¡Pero los retratos son tan desafiantes! ¡La pizza es realmente la comida perfecta! ¡Oye! ¡Fuiste una gran modelo! ¿Qué dijiste? ¿Me estás pintando? ¡Tal vez pueda echar un vistazo! ¡Seré silenciosa! ¡De ninguna manera! ¡No me lo creo! ¡Es una obra maestra! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me diste un susto! ¡Eres tú! ¡Espero que te guste! ¡Me encanta! ¿Crees que podría comprarlo? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Eres una verdadera artista! ¡Eres muy amable! ¡Ah! ¡Otra mañana tranquila! ¡Mejor me preparo! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡A cepillar mis dientes! ¡Aún tengo sueño! ¡Oh! ¡Hace cosquillas! ¡Ah! ¡Mis dientes brillan! ¡Ay, no! ¡Tal vez no lo note! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Maquillaje listo! ¡Ah! ¡Mis pendientes! ¡Me los pondré! ¡Mmm! ¿Y el otro? ¡No me mires! ¡Ni idea! ¡No sospecha nada! ¿Es tan extraño? ¿Qué hago? ¡Mmm! ¡Tengo una idea! Con un bolígrafo 3D, dibuja un triángulo. Así. Mantén las líneas juntas. Una vez que llegues a la base, usa un color diferente. Hacemos una sandía. Usa diferentes colores de verde. Pon puntos negros para las semillas. Los puntos negros van cubriendo el plástico rojo. Al terminar, gira y agrega un pendiente. Se ve a la moda y delicioso. Pero no terminamos. Ahora dibuja líneas pequeñas. Repite del lado opuesto. Queremos crear una forma de hoja. Se ve bien. Voltea la hoja y pega un popote transparente. Corta con tijeras. Esto sostendrá la hoja. ¡Guau! ¡Se ven geniales! ¿Ah? ¡Ah! ¡Quiero ser plomero! Lo sabía. ¿Ah? ¿Qué está pasando allá? ¡Soy un desastre! ¡Oh! Bien. ¡Hola! ¡No tan rápido! ¿Algo que quieras decirme? ¡Ajá! ¡Ahí está! No se permiten teléfonos, ¿recuerdas? Bien. ¡Gracias! Toma, para que te arregles ese cabello. ¡Qué grosera! ¡A no ser que... ¡Por supuesto! ¡Vuelvo enseguida! ¿Quieres esconder tu teléfono? ¡Usa plastilina! Pon una bola en el costado del cepillo. Sigue dando la vuelta al borde. El punto es cubrir el borde del teléfono. Ahora aparece la parte de atrás del cepillo. ¡Esto mango es agradable! ¡Soy guapa y una genio! ¡Mucho mejor, ¿verdad? ¿Ya puedo? ¡Oh! ¡Este espejo es tan realista! ¿Cómo me perdí de esto? Puedes quedártelo. Bien. Ahora, entra. ¡Lo logré! ¡Qué día tan largo! No puedo esperar para descansar. Solo debo ponerme cómoda. Tal vez si me acuesto de este lado... ¡Ah! ¡Demasiada luz! ¡Solo quiero dormir! Listo. Mucho mejor. ¿Por qué esta almohada es tan incómoda? ¡Esto es ridículo! ¿Acaso todo el mundo me odia? Sacaré una pierna. Eso me enfriará. ¿Pero qué hay de los monstruos debajo de la cama? Será mejor que vuelva a meterla. Supongo que no descansaré bien esta noche. Y, por supuesto, ahora tengo frío. Tal vez esta posición. O así. ¡Odio mi cama! ¡Esta noche apesta! ¡Esto es un huevo! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás gritando? ¡Oigan! ¡Un huevo! ¡Eso me da una gran idea! Comenzaré con una funda y una pistola de pegamento. Dibujaré un círculo de pegamento en el medio. Y ahora lo pintaré con esmalte de uñas blanco. ¡Genial! Debo esperar a que se seque. Para el próximo paso necesitarás un globo amarillo. Solo le cortaré la punta y pondré una bolsa de slime dentro. ¡Perfecto! Ahora la pondré en el teléfono. ¡Es apretujable! ¡Listo! Parece un huevo en la funda de mi celular. ¡Esto es tan relajante! ¡Wow! ¡Por fin me siento cansada! ¡Huevos! ¿Hay algo que no puedan hacer? A veces debemos lidiar con problemas inesperados de la vida. Pero siempre hay una solución. Sobre todo cuando tienes un bolígrafo 3D y mucha resina. ¿Cuál fue tu manualidad favorita? Cuéntanos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos útiles como este. ¡Hola, Kogi! ¡Entra ahí! ¡Esto será perfecto! ¡Uf! ¡Ya queda tiempo! ¡Hola, Matthew! ¡Emily! ¡No hay como el presente! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¿Ya tiene este juguete? ¡Qué mala suerte! ¿Qué puedo darle? ¿Auriculares? ¡Oh, sí! Antes haré un par de cosas. ¡Seguridad primero! ¡Aquí voy! ¡Sí, sigo cayendo! ¡Eso fue duro! Pero tengo cosas que hacer. ¡A un lado! ¿Qué es mejor que un regalo? ¡Uno personalizado, claro! ¡Y esto será único! ¡Lleno todo el espacio blanco! ¡Perfecto! ¡Pintemos la cara! ¡Tengo mucho azul! ¡Porque es su color favorito! ¡Porque es su color favorito! ¡Ahora los detalles! Toma forma, ¿lo ves? ¡Sí, siguen las partes blancas! ¡Son importantes! ¡Perfecto! ¡Y los toques finales! ¡Terminamos! ¡Qué bonito! ¡Pero... ¡Ja! ¡Solo falta un paso! ¡En la posición correcta, cobra vida! ¿No es perfecto? ¡Voy de nuevo! ¡Oye! ¡Es para ti! ¡Vaya! ¡Combina con mi estilo! ¿Cómo conseguiste algo así? ¡Oh, ¿qué? ¡Casi lo olvido! ¡También traje algo! ¿No es precioso? ¡Muy bien! ¡Un abrazo! ¡Vamos a ser tu amiga! Ok, hoy mezclaremos las cosas. ¡Guarden sus libros! ¡Son aburridos! ¡Y que lo diga! ¡En su lugar tendremos examen sorpresa de química! ¡Genial, ¿no? ¡Les gustará! ¡No, claro que no! ¿Qué está pasando? ¡No dejan que me divierta! ¿Qué importa? ¡Aquí mando yo! ¡Abre examen! ¿Esto es tan extraño? ¡Vamos a complacerla! ¡Y recuerden! ¡Sin trampas! ¡Hablo en serio! ¡Vamos a reprobar! ¡Así que qué importa! ¡Acabemos con esto! ¡Las vigilo! ¡Como un halcón! ¡Como un halcón! ¡Esto es malo! ¡Mira qué preguntas! ¡Alto! ¿Qué haces? ¡No me gusta cómo se ve esto! ¡Déjame ver! ¡Dije sin copiarse! ¡Sí, sí! ¡Como sea! ¡Lo tendré donde pueda verlo! ¡Ok! ¡Ahora entra en pánico! ¡Tengo que ser rápida! ¡Es un mundo cruel! ¡Guau! ¡Qué luz tan bonita! ¡Oh, se fue! ¡Oye! ¡Emily! ¿Es un teléfono? ¡Dámelo! ¡Me decepcionas! ¡Lo tendrás después de clase! ¡Los niños y sus teléfonos! ¡No los entiendo! ¡Casi tenía las respuestas! ¿Qué voy a hacer? Tengo que pensar. ¡Alto! ¿Podría usar este borrador? Tengo una idea. Podría probar después de todo. ¡Ah, profe! ¡Tengo que ir al baño! ¡Por favor! Está bien, pero no tardes. ¡Ah, ok! ¡Es hora de trabajar! Tomaré un borrador y un cuchillo. Corto el borrador por la mitad. Luego pongo una tira de papel adhesivo en las dos piezas. Ahora noto las respuestas. Debo escribir pequeño para que entre todo. Luego doblo el borrador. Ahora vuelvo a la clase. Intentemos de nuevo. Solo actúa natural. ¿Por qué tan calmada? ¡Mira esto! Tengo todas las respuestas. Y la profesora no sospecha. Hmm. ¿Compro tomates? Sí. ¡Guau! ¡Eso es genial! Emily, ¿qué haces? ¿Te estás copiando? ¿Qué? No, ni soñaría con eso. Solo es un borrador. Ve, nadie se copia aquí. Y por cierto, ¡qué gran examen! Bien, se lo creyó. Sí es un gran examen. Gracias. ¡Y hecho! Voy a sacar una A. ¿Y yo sacaré ese borrador? Ven a mí, precioso. Eres mío. ¡Todo mío! ¿Qué? ¿Tiene un candado o algo así? Estoy confundida. Me rindo. Se cree tan lista con sus borradores elegantes. ¡Buena suerte! Sí, me voy de aquí. Vamos a trabajar. ¿Qué? ¡Indignante! ¡Ella tiene un estuche de unicornio! Veamos quién es mejor. Así es. Tengo una paleta de colores. Seguro que está celosa. Mis colores son igual de buenos. Puedo retocar mis ojos ya. ¡Crayones de garras de Wolverine! ¿Y eso qué? Mira mi nuevo labial. ¿Y eso qué? Tengo tubos de pintura. ¡No lo soporto! Y claro, mis pinceles. Ah, nada genial. Yo tengo esto. Así es. Un rollo de brochas de maquillaje. Oh, bien. Ella gana con sus pinceles. Un segundo. No termino, porque tengo una idea genial. Comenzaré con fieltro y una regla y tiza. Hago una línea punteada. Eso es. Listo. También la doblé e hice una segunda fila. Y también hice unos cortes. Listo para mis lápices y pinceles. Los pondré a través de los cortes. Ahora enrollo. Ok. Ahora pondré pegamento caliente aquí. Tengo este moño junto con un lazo elástico. Y terminé. Es perfecto. Tal vez deberías ver esto. ¿Qué demonios? ¿Cómo se atreve? ¿Qué pasa aquí? Ah, un concurso. A ver quién ganó. Este. Oh, Dios mío. Sí. Siempre quise esto. No puedo creerlo. Ok, clase. Presten atención. Vamos a hacer un examen hoy. No hablen ni hagan trampa. Estaré observando. Pueden empezar. Estará bien. Voy a buscar un bolígrafo. Oh, no, no. No puedo abrir mi estuche de lápices. Vamos. Abre. Esto no es bueno. Tal vez Jennifer pueda ayudar. Psst. ¿Qué? ¿Tienes un bolígrafo de repuesto, por favor? No, lo estoy usando. Oh, bien. Mindy. ¿Qué dije? Perdón, señorita. ¿Qué voy a hacer? Era joven y estaba llena de sueños. Y luego obtuve un cinco. Ahora mírame. Ah, otro día ocupado gastando dinero. Oh, mira a esta pobre persona. ¿Puede darme algo de cambio, por favor? Ok. Déjame ver. Espero que esto ayude. Muchas gracias. Realmente lo aprecio. Eres un alma bondadosa. No. No puedo dejar que eso ocurra. No hay manera de que obtenga un cinco. Espera. Tal vez pueda usar este clip. Pondré el clip en la mesa. Ahora necesito mi pistola de pegamento. Llenaré el clip con pegamento. Usaré cola con brillantina porque queda muy bien. Solo llenaré esta sección. Ahora dejaré que se fije. Pasaré el extremo del clip por el zíper. Sí, se abre. Uh, qué alivio. Llena una jeringa con epoxi de brillantina e inyectala en un molde mariposa. Deja que el epoxi repose. Luego sácalo del molde. Coloca una cadena y un gancho en las alas. Serán unos llamativos aretes. ¡Guau! Se ven bien. ¿Quién dijo que los aretes deben ser caros? Hola, David. ¿Ves algo que te guste? Hay mucho para elegir. Me gusta esto. ¡Guau! Estos son tan bonitos. Pero no creo que pueda comprar nada. Me iré. Adiós. Tal vez debería ser mis propias joyas. Tengo todo lo que necesito aquí. Echemos un vistazo. Esto será útil. Enhebraré las cuentas en el hilo. Esto es más complicado de lo que pensaba. ¡Casi! ¡Vamos! Lo logré. Ahora lo ataré. ¡Ugh! Intentémoslo de nuevo. Estoy bastante contenta con esto. Es algo pequeño. Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano. Ok, y eso no funcionará. Tendré que estirarlo. ¡No! ¡Otra vez no! Esto es tan molesto. ¡Ya está! Estúpida pulsera. Solo quería algo bonito para ponerme. ¡Oh! ¿Ah? ¿De dónde salieron estos limones? ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Hay muchos! Esto me da una idea. Si te gustan las frutas y las joyas, te encantará esto. Corta un limón en rodajas. Cuidado con los dedos. Coloca las rodajas en una bandeja de horno y mételas en un horno caliente. Cocina los limones hasta que se hayan secado así. Pero estos no son para comer. Luego llena un recipiente de cristal líquido. Usa una brocheta de madera para sumergir el limón en el cristal líquido. Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo y deja que el exceso de líquido caiga. Coloca un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta. Haz lo mismo con otras rodajas. ¡Guau! ¡Me encantan! La madre naturaleza estaría orgullosa. Hora de que gane algo de dinero. ¡Estoy abierta al negocio! ¿Qué te parece? ¡Me encantan! ¡Me llevaré un par! ¡Aquí tienes! ¡Hola, Abba! ¡Me encantan tus aretes! ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡En verdad quería esto! ¡Son tan lindos! Muy bien. La vajilla está perfecta. Lista para almorzar. ¡Oye! ¿Te molesta si me siento aquí? Eh, eh, haz lo que quieras. ¡Adoro tanto las papas fritas! ¡Son mis favoritas! ¡Ridículo! Debo tomar varias fotos para mi Insta. ¡Guau! ¡Qué ingenioso! Yo también debería hacerlo. ¡Oh, cierto! Tengo un celular viejo. Supongo que comeré mi comida en lugar de fotografiarla. Necesito tomar este ángulo. No puedo hacerlo. No hay caso. Oye, ¿crees que puedas ayudarme? ¿Yo? ¡Claro! Me alegra poder ayudar. Déjame tomar tu celular. ¡No quiero engrasar tu pantalla! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡No! ¡Lo atrapé! ¡Cielos estuvo cerca! ¡Tío, ni siquiera se dio cuenta! ¡Hm! Hay una araña ahí. Creo que tengo una idea. Necesitaré un celular, un bolígrafo 3D y un marcador normal. Comenzaré haciendo círculos alrededor del marcador con el bolígrafo. Luego le quitaré los aros. ¡Genial! Volvamos a tomar el bolígrafo. Dibujaré una línea en esta esquina. Y ahora varias más como una telaraña. Todo esto mientras mantengo los aros en posición vertical. ¡Excelente! Ahora unas líneas extra de decoración. Esta telaraña quedará preciosa. ¡Listo! Las arañas son asombrosas y yo también. Hagamos lo mismo en los bordes. Ahora un poco de brillantina. Nunca puedes equivocarte con unos brillos extra. ¡Listo! Los aros funcionan como un anillo. Ya no tendré que preocuparme. ¿El celular no se caerá? ¡Uh! ¡Estas fotos son geniales! De acuerdo. Ya puedes darme mi celular. ¿Qué le hiciste? ¡Oh! Creo que me gusta. Gracias. Me agradas. ¡De nada! ¡Este almuerzo resultó ser muy divertido! ¡Cuánto dinero! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! ¡Debo esconder mi dinero! ¡Oh! ¡Este agujero servirá! ¡Tengo una idea! ¡Pondré mi dinero ahí! Y uso mi bolígrafo 3D. Dibujo un contorno. Luego líneas diagonales. Repito en la dirección opuesta. Ahora una telaraña. Dibujo círculos desde el centro. Justo así. Mi dinero está seguro. ¡Ay, no! ¡Te tengo! ¡Y así es como termina! Dejaste caer esto. ¡Oh! ¡Está helando! ¿Me quedé dormida en el sofá de nuevo? ¡Oh! ¿O la cabello enredada? ¡Ahí está mi peine! ¡Y un montón de basura más! ¡Masqueroso! ¡Esta cosa está cubierta de telarañas! Pero es mejor que nada, supongo. Esta cosa no funciona como antes. ¿Por qué estos nudos son tan difíciles de sacar? ¡Auch! ¡Este nudo es gigante! ¡Ah! ¡Esto es ridículo! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esto solía estar pegado a mi cabeza! ¿Cómo esta cosa débil hizo todo eso? Como sea. Mis uñas tendrán que hacerlo. ¡Oh, no! ¿Algo más a mano por aquí? ¿Y esa espátula? ¡Por supuesto! Usa el bolígrafo 3D para hacer las cerdas. Esto puede tardar un rato, pero el resultado valdrá la pena. Puedes hacer las cerdas tan largas o cortas como quieras. Continúa hasta cubrir toda la espátula. ¡Es hora de un corte! A la mitad debería funcionar bien. ¡Y listo! Tienes un cepillo. Este cabello se desenredará pronto. Mi cabello será tan suave como la seda. Y no gasté ni un centavo. ¿Qué tan bien se ve mi cabello ahora? Ser creativa es genial. Y agotador. ¡Oh, no! Están buscando teléfonos de nuevo. Debo pensar en algo. ¿Cómo lo voy a lograr? Este chico no ayuda. ¡Es como otro mundo aquí! ¿Oh, sí? ¡Lo tengo! ¡Aquí voy! ¿Chris? ¿Me hablaste? ¿Me lo prestas? ¡De ninguna manera! ¡Oh, por favor! ¡Oh, pero te costará! ¡Asqueroso! Pero bueno. ¡Mmm! ¡Eres tan linda! ¡Ah! ¡Toma! ¡Besa esto! ¡Mmm! ¡Tan suave! ¡Eso fue increíble! ¡La pecera es toda tuya! ¡Que empiece el juego! Menos mal que no tenía hambre en el almuerzo. ¡Asegúrate de que esté bien y ajustado! ¡Las rocas se lo cubren totalmente, ¿ves? Ahora para el gran final. ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh, me encantan los peces! ¡Puedes entrar, Annie! ¡Es hora de darse un chapuzón! ¡Disculpa, pequeño! ¡Agradable y seco! ¡Amo el buen plástico! Ok, pongamos estas paletas en este recipiente. Ahora agreguemos la resina epoxi. Cuida que se vierta por todos lados. ¡Eso basta! ¡Ahora trae los dulces! ¡Son tan bonitos y coloridos! ¡También por doquier! ¡Y ahora dejamos que se asiente! ¡Tarán! ¡Es un delicioso marco de dulces! ¿Y qué piensas de eso, señor unicornio? Bueno, gatito pastelito, creo que es una gran idea. ¡Sí! ¡Celebremos con besos de unicornio! ¡Wow! ¡Hagamos una fiesta de baile de unicornios y gatos! ¿Qué es eso? ¡Nos va a mostrar algo! ¡Una funda para teléfonos de unicornio! ¡Es única! ¡Oh! ¡Por! ¡Wow! ¡Llama ya! ¡Tenemos un número limitado de unidades por solo 200 dólares! ¡Llama ahora! ¡Ah! ¡Lo necesito! ¡Ahora! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás herida, cielo? Ok, Yalto, ¿qué ocurre? ¡Mira la tele! ¡Quiero eso! ¿Ah? ¿Es broma? ¿200 dólares por una funda? ¿No es genial? ¡Quiero una! ¡Por favor! Ok, cariño, veamos cuánto dinero tengo. ¡Ya quiero tener mi funda de unicornios! ¡Mamá es tan rica! ¡Seguro que puede comprar dos! ¡No! ¡Tres! ¿Ah? ¡Ay, Dios, cariño! ¿Asustas a mamá? ¡Eso es! Oh, parece que mami anda corta de dinero. ¡No puedo conseguirte esa funda! ¡Es muy cara! ¿Ah? ¿Y eso de allá? Podría funcionar. ¡Hola! ¡Quiero dos fundas de teléfono! ¡Oye! Espera, cariño. Mami tiene un plan. Ok, tengo un molde de unicornio y un poco de resina epoxi. Pondré lo suficiente para que se llene el molde. Eso es. Ahora dejo que se asiente. Saco esto del molde a ver cómo quedó. ¡Muy lindo! Ahora lo pego a la funda del teléfono con los otros. ¡Perfecto! Creo que le va a encantar. Tina, mira lo que tengo para ti. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Una funda de unicornio! ¡Es mejor que la de la tele! ¡Me encanta! ¡Es la mejor de todas! ¡Alto! ¿Qué hay en la televisión? Las fundas pasaron de moda. ¡Tenemos auriculares divertidos! ¡Escucha música con lindas orejas! ¡Vaya! ¡Es como el gatito pastelito! ¡Ja, ja, ja! Fue una gran película. Deberías verla. ¡Oh, Emily! ¡Toma asiento! ¡Hola, chicos! ¡Te ves genial! ¡Gracias, Jake! ¡Qué amable! ¿Puedo hacerlo? ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Mi lápiz está roto! ¡Qué frustrante! ¡Oh! ¡Típico! ¿Por qué siempre me pasa esto? Espero tener un sacapuntas. ¡Vamos! ¡Tengo lo demás en mi estuche! ¡Ah! ¡Lo dejé en casa! ¿Oye, Stacy, ¿tienes sacapuntas? ¡No lo sé! ¡Déjame ver! ¡Ups! ¡Qué torpe soy! ¡No, no tengo! ¡Lo siento! Ah, ok, eso fue raro. ¿Qué le pasa? ¡Es mi hora de brillar! Le daré a Emily mis sacapuntas. O podría usar el anillo que le compré. Voy a intentarlo. Quito la gema. Aplico un poco de pegamento sobre el anillo. ¡Eso basta! Presiono el sacapuntas encima. Devuelvo el anillo a su caja. ¡Se ve increíble! Oye, Emily, esto es para ti. ¿En serio? ¡Guau, eres tan dulce! ¡No puedo creer que hicieras esto por mí! ¡Jake, es lo que deseaba! ¡Guau! Tú lo vales. Me alegra que te guste. Ya quiero ponérmelo. Es del tamaño ideal. Y es tan práctico. Pero es tan considerado, Jake. Y mi lápiz ya está afilado. No volveré a perder mis sacapuntas. Y todo es gracias a ti, Jake. Gracias, guapo. ¡Esa debería haber sido yo! Ojalá Jake me hubiera dado un anillo. ¡Nunca tendré a un chico lindo! Salimos después. Voy a vomitar. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Ah? ¡Oh! ¡Hola, Mimi! Tus zapatos son tan lindos. Tienes que decirme dónde los conseguiste. Déjame ayudarte. ¡Oh! Casi lo olvido. ¿Qué piensas de mis zapatos? ¿Qué piensas de mis zapatos son tan lindos? ¡Oh! ¡Son tan bonitos! ¡Estoy tan celosa! Eres muy amable. Sí que complementa mi ombliguera. ¡Hola, chicas! Esta sombra es tan hermosa. ¿Qué sucede? ¿Son esos tus zapatos? Son tan trágicos. Son tan vergonzosos. Como si me los fuera a poner. Lo sé, ¿verdad? Me gustan. Van con toda mi ropa. Como sea. ¿Qué fue eso? Creo que pisé algo. ¡Oh! Fue un lápiz. No puedo usar esto. O puedo. Les daré una lección. Necesito algunos lápices. Pueden ayudarme a mejorar mis zapatos. Aplicaré pegamento a los lápices. Lo pasaré por un lado. Luego lo pegaré en el talón de mi zapato. Haré lo mismo con el resto de los lápices. Quiero cubrir todo el talón. Usaré los lápices más grandes a medida que vaya rodeando el talón. Este es el último. ¡Guau! Está colorido. Vamos a añadir algo de color al zapato. No puedo olvidarme del otro zapato. ¿Quién necesita ir a comprar zapatos? No puedo esperar a ponérmelos. Aquí va. Voy a ir de compras más tarde. ¿Deberías venir? ¡Dios mío! Mira esos zapatos. ¿Qué piensan, chicas? ¿Te ves bien, ah? Cierren la boca. Van a atrapar moscas. ¡Guau! Repasamos todo, así que no deberían reprobar. No reprobar, lo tengo. ¡Qué aburrido! Apenas mantengo los ojos abiertos. Um, Emily, qué asco. Hora de la prueba. Respondan estas preguntas. ¡Una prueba! ¡Yay! ¿Sus preguntas? ¡Esto es emocionante! ¡Ya quiero comenzar! ¡Oh, lo siento, amo las pruebas! ¿Aquí tienes? Vaya, gracias. Esto podría ser duro. ¡Ay, por Dios! ¡Me asusté tanto! Perdón, terminaré mis uñas luego. Pueden continuar. ¡Genial! No hay manera de que pueda escribir con esto. Oye, Stacy, ¿tienes un lápiz? Por favor, me hace falta uno. Um, solo tengo este, lo siento. Um, ok. Falto, tengo una idea. ¿Me prestarías tu lápiz? Ok, pero me lo devuelves. Sé lo que debo hacer con esto. ¡Soy una genio! Pondré el lápiz sobre una hoja de papel. Luego la enrollaré. Cuido que el papel esté bien apretado. Antes de llegar al final, paso una barra de pegamento. Luego sigo enrollando. Me aseguro que esté pegado y quito el lápiz del papel. Ahora inserto un popote en el tubo de papel. Pondré pegamento a un extremo del tubo. Luego pongo un lápiz del otro extremo. ¡Es un lápiz casero! ¿Eso bastará? ¡Gracias, Stacy! ¡Claro! ¿Qué acabo de ver? ¡Funciona! ¡Qué bueno que pensé en algo así! ¡Esto va bien! ¡Oh, es Matthew! ¡Hola! ¡Llegas tarde! ¿Sentado? Perdón, me toma un tiempo lograr que mi cabello se vea genial. ¡Es tan guapo! Esta máquina de viento es lo mejor que pude haberme comprado. ¡Guau, míralo! ¡Me veo tan genial! ¡Sí, es cierto! Creo que mi corazón dio un vuelco. ¡Oh, mi lápiz! ¡Ups! Espero que no me vieran. Muy bien. Compitamos resolviendo esta ecuación. Voy a ganar. Ya veremos. Ya veremos. ¡Tres! ¡Y ya! Mira lo duro que trabaja. Espera, ¿no competirá? Bueno, como sea. Yo ganaré entonces. ¿Qué hace? ¿Se lima las uñas? ¡Qué ridículo! ¿Lo tomará en serio? ¿Café? ¿Café? ¿De dónde sacó eso? ¿Y chocolate? ¿Por qué no almuerza o algo así? De acuerdo. Seguiré. Terminé. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo es posible? Yo todavía no resuelvo la mía. Trabaja demasiado. Yo prefiero el método inteligente. Pongo los primeros números en la parte superior. Y el segundo al costado. Tres por siete da veintiuno. Pondré ese número en la esquina. Ok, siguiente. Siete por uno. Fácil, siete. Ese va al medio. Ahora cuatro por siete. Y eso da veintiocho. Va en las últimas celdas. El primer número es dos. Van los dos cuadros siguientes. Eso me da uno. Las siguientes celdas. Siete más dos son nueve. Eso va aquí. Y el último número, el ocho, desciende. Eso es. Dos mil ciento noventa y ocho. ¡Ya!